Y a Isabel Torres, ellas vienen por parte del Club Gecko, para invitarnos a una exposición que el 2 de junio, si no me equivoco, es 4. 11. 11, ah. Ni uno ni el otro. Por eso decía yo entonces, para el 11 de junio, que será único día. ¿Qué viene siendo este? ¿Es fin de semana? Así es, es sábado. Es sábado, 11 de junio. Primero, muchas gracias por la invitación. Así es, son 5 años ya de Club Gecko, y queremos celebrarlo como todos los años, con una exposición. Esto será el sábado 11 de junio en Vintage Café. A partir de las 7 pm será único día de exposición, debido a que tiene mucha demanda el café. O sea, todos los fines de semana se está renovando la exposición. El café está ubicado... O sea, que cada fin de semana le dan espacio a diferentes artistas. A diferentes artistas. Sí, lo cual, o sea, nos gustó bastante la idea, porque puede ser inclusive que volvamos a exposición, o sea, más pronto. Y aparte es un motivante que la gente vaya. Sí, exactamente. Ajá, así es, la entrada es totalmente libre, y el café está ubicado en Calle María Castro, número 417, esquina Calle Carmen Rivera, en la Colonia Insurgentes Oeste. Está cerca de UABC. ¿Por la casa de los papás? Ok, por la casa de los papás, de hecho. ¿Hay un cargóis cerca? ¿Humana? Hay un cargóis cerca, ¿no? Ajá, es por donde está el Oxxo, terminando lo que es el semáforo de UABC. Ajá. Te metes hacia el mano izquierda, o sea, son dos cuadras y ahí está. Enfrente de una casa donde antes estaba un café. Es donde estaba el café. Ajá. O sea, se meten entre el Oxxo y unos trofeos. Ajá. Y hay una llantera. Sí. Ajá. Por ahí se meten por esa calle, como a lo que es Insurgentes. Ajá. Avanzan dos cuadras y del lado del copiloto. Ajá, del lado derecho. Ahí está en una esquina. Es una casa que hicieron café. Digo, si van de noche van a identificar perfectamente porque era ambientado. Ajá, claro, porque hace un poquito que eran prendidos. Oigan, chicas, platícanos un poco acerca de quiénes van a estar exponiendo y con qué trabajos. Pues, los expositores van a ser Adrián Camarena, Brenda Bonilla, Elena Caterin, Goyo Gamboa, Perla Hurtado, Carmen Nava, Pati Nava, Mario Bravo, Karina Macías, Gabriel Hernández, Melissa Mesa, Mari Pimentel y sus servidores. Ah, son muchos. Somos varios. Ajá. ¿Y en cuántos trabajos cada uno? Bueno, son aproximadamente tres obras por cada uno. Vamos a exponer... Dibujo, pintura, fotografía. Son completamente diferentes. ¿Cada quien en su especialidad? Así es. Vamos a exponer... Vamos a armar las exposiciones que tuvimos a lo largo de estos... A lo largo de estos tres años. Ajá. Que fue una presentación en el último Shinigami que hubo, que fue la combinación de Halloween y Día de Muertos. Vamos a armar lo que fue el Mago de Oz, que lo hicimos como tipo cómic para el primer Comic Party. Ajá. Y vamos a poner lo que fue la visión diferente de Mexicali. Y ya, este, pues habrá otras obras que cada uno de los artistas llevarán independiente de lo que... Las obras que vamos a armar nosotros. Ok. Entonces, ¿a partir de qué hora puede la gente darse cita para disfrutar de esta exposición? A partir de las siete de la tarde. Ya va a estar la... Es entrada libre, ¿verdad? Así es. Ajá. Así es. Para que nos acompañen ese día. ¿Qué otras actividades vienen para Club Gecko? ¿Cómo la gente puede seguir el trabajo individual de cada uno de sus integrantes o en conjunto? Eh, por lo pronto, ahorita lo más cercano es la exposición. Ya tuvimos, este, varios eventos anteriores. Lo que acaba de pasar Japón Agua. Este, Comic Party. Eh... Después sigue Buda Agua. Sí, sí, sí. Muy importante. Este... Y pues no, pues simplemente seguirnos en Facebook. Tenemos allá Instagram. También, este, Twitter, como Gecko Club de Arte. Ahí, este, igual vamos a subir el croquis del café para que... ¿Cómo se escribe para que la gente...? Es G-E-C-K-O Club de Arte. Ok. Y, este, para que nos sigan, para que estén ahí al pendiente de todas las actividades, de todos, este, los eventos que tenemos. Ahí los subimos a la página para que puedan asistir y acompañarnos. Ándale, pues aquí está la información para que no se lo pierda. Recuerda que es único día a la exposición a partir de las cinco de la tarde. Me imagino que hay el cafecito y el postre. Pues aprovecha, ¿no? Así es. Y estás en la exposición, te tomas un cafecito. ¿Es abierto para todo el público? Sí. Ajá. Vente con tu pareja o con los amigos. ¿Venden nachos? Creo que es seguro. La verdad, los postres se ven muy ricos. Ah, bueno, muy bien. Pues iremos a... A disfrutar. A probar. Así es. Very good. Pues muchas gracias, chicas. El mejor de los éxitos para esta actividad del próximo once de junio a partir de las cinco de la tarde. ¿Cómo se llama el lugar? De las siete. Siete. A las siete. Ajá. Es Vintage Café. Vintage Café. Ahí recuerda que puede entrar por Molino del Rey, que es ahí por la L. Montejano, o si no, entre por lo que es la... Justo Sierra. Justo Sierra o Buleador Benito Juez, no sé cómo nos separaron, pero es entre unos trofeos y una llantera, creo que es Tiaza. Por ahí se mete a dos cuadras. Dos cuadras está la derecha y está en la esquina. Muy bien, pues muchas gracias, Marisela y Isabel. Saludos, que están trabajando ahorita. Muy bien, que nos sigue a través de internet. Muchas gracias y el mejor de los éxitos para esta exposición. Nos vamos con música para platicarles o terminar de contarles esto del Masterchef. Hombre, que hasta lloraron. Lloramos todos ahí ayer con la salida.